Buenos días, preciosos, gracias Claro, buenos días, es que en Latinoamérica ahora mismo estáis amaneciendo, es que es el peor os digo, posiblemente sea el peor streamer a nivel de horas que existe ¿sabes? Es decir donde las horas top habitualmente para hacer streaming son a partir de las 8 que es justo cuando yo ya quito el chiringuito este fin de semana es posible que juguemos Fortnite este fin de semana ¿vale? porque también ha salido la nueva temporada código Vegetta777 la tienda de Fortnite, código Vegetta777 y y bueno, igual este fin de semana jugamos Fortnite tal vez con, bueno no voy a decir con quienes pero con amigos, no los de siempre, bueno si los de siempre y se nos va a incluir otra persona más, con la que también he jugado tal vez en cámara pero son y Muchas gracias.